Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así como lo escuchó el Procurador General de la República, Murillo Karam, señaló que los detenidos son los operadores encargados de la captura y posterior traslado de los estudiantes hasta su entrega a un grupo delictivo llamado Guerreros Unidos. Esta información fue respaldada por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la propia PGR, Tomás Herón de Lucío, quien enfatizó que se están desplegando diversas acciones para lograr la captura de más implicados en los hechos y principalmente de los autores intelectuales.